Este juego de Ponchito no fue tan determinante, ¿por qué? Porque también estaba en la contención. No, estaba preocupado por los que suben de Tigres. Sí, sí, y estaba también con Carioca y Pizarro y todo eso, lógicamente. Trae una contención fuerte en Tigres, pues lógicamente luce menos Ponchito, con otros tiene más vocación. Más libertad, con libertad. Más libertad, lógicamente. Pero pues, o sea, los que están sobresaliendo es Gallardo y Ponchito. Lógicamente todo el equipo se dice, no, Estefan, no, o sea, eso, pues lógicamente, pues van en primer lugar, que hay un punto, nueve puntos arriba de todo, ocho, ocho ahorita. Por eso, así, pues todo el equipo está funcionando. Pero los que están sobresaliendo es Gallardo Ponchito, güey. Es jugando. ¿Qué era pasa? ¿Qué era pasa a ir a Chinedrina, güey? No, pues qué chiste. O sea, sí, qué chiste. Jugando bien cómodo. Pero como quiera, ya eres de oportunidad, güey. O sea, yo sigo viendo. Voy a quitarle el clásico porque ustedes saben. Ay, qué clásicos, se conocen a mi madre. El clásico estuvo. Ya sé. Ah, clásico. Hay muchas oportunidades para la media. Suelta mucho la bola. Ya se está jugando rayados, suelta mucho la bola. Y en los últimos minutos, se ha hecho todo para atrás. Y estás con el producto en la mano. Sí. Pero ¿cuándo uno juega así, Musetich, con rayados, cabrón? Pero como quiera, para mí sí pudiera tener un poquito de... Lo dejó la vida, güey. Lógicamente... Ahí jugaba con 5, Julien. Lógicamente... ¿Jugó con línea de 5, cabrón? Antes jugaba con línea de 5. Ahorita está jugando con línea de 4. Y te está poniendo 4-3-3. Antes jugaba un 4-4-2. ¿Y cuál está la línea de 5? Oh, de repente ya te cambiaba la línea de 5. Ahorita te está jugando un 4-3-3. ¿Cierto, productor? Pues es que Romo y Celso son los que cubren los laterales. Como Dín, tipo Pizarro, 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 Pizarro. Pero no juegas con línea de 5, sin plantada, no, güey. Musetich no juega con línea de 5, güey. ¿Eh? Ya estamos rodando.